¡Suscríbete al canal! ¡A ese que se escapa! ¡Maldición! Heliógrafo, transmita la brocha Mambises cercados en manguito dulce Por mis fuerzas Por mis fuerzas Buscan refuerzo Es de temer que el insurrecto El Pidio Valdés Sea quien trate de forzar la trocha Por su sección Por su sección Punto Prepárese si no impide el cruce de los cubanos Soy incapaz Punto Firmado General Resoples Punto Y seguido ¡Alarma, sordao! Se dice que los insurrecto, Mambises Quieren cruzar la trocha por aquí ¿Qué dicen los sordao de la artillería? ¡Haremos una carnicería! ¡Sí, carnicería! ¡Cocoso, fuertes y fortines de Belén y Cabayguán! ¡No cruzarán! ¡Trincheras y rotones! ¡Tiraremos plomo a los rotones! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla con cartillería ligera sin novedad! ¿Dónde andaba metido? ¡Se ha gastado tres días para recorrer nuestra sección de la trocha! ¡Ey! ¡Era nada más que nuestra sección! Y yo que fui de júcaro a morón Y de morón a júcaro Y de júcaro a morón Y de morón a júcaro ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Fentinel alerta! ¡Mentira! Fíjense, compatriota La trocha está llena de miles de soldados Que ocupan fuerte Fortine Trinchera Y emboscada Entre cada uno de ellos Hay foso y zanja Así que marcial Usted prepare madera para rellenar la zanja Y tupir los huecos Ahora mismo le metemos mano, coronel Usted, María Silvia Cruzará con la bala por aquí Y yo voy a distraer el fuego por acá Luego con el truco de los caballos Me uno con usted para allá Como la cosa es de corre, corre Salimos al amanecer De día, coronel De día, que caray Todo está listo, coronel ¡Arriba! Al fin Ahora a dormir, chaval Sí Que tengo un sueño que... ¡Los mambis! ¡A las alambradas! ¡Maldición! Atacan por el franco derecho Y por el franco izquierdo ¡Arriba con ese bala! ¡Venga! ¡Batería! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Bestia! ¡Animales! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Fuerza! ¡Fuerza! con la yagua. ¡Dale, chico! ¡Arto al fuego! ¡No cruzarán! ¡Haremos una carnicería! ¡Promo a borbotones! No pudieron pasar. ¡Mira las huellas! ¡Van hacia el frente! ¡Verdad! ¡Las huellas van hacia allá! ¡Transmita! Ilustrísimo General Don Agapito Resopio El odioso Pillo Manigüero Insurreto Mambí Manigüero Mambí Irpilio Valdés Atacó con sus fuerzas Pero no pudo pasar ¡Como se lo cuento a usted! Ataque usted confiado y sin problemas Punto. Firmado. Punto. Su invencible tropa de la trocha militar Cucarón, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! ¡El Bricias! ¡No lograron pasar! ¡Calad, mayonetas! Tres balas por cabeza. Ahora sí los vamos a dilotear. Dejen subir bien cerquita los panchos antes de girar. A ellos que no tienen balas... ¡A ellos que no tienen balas! ¡Aaah! ¡Alto quien vive! ¡Batallón del trueno! ¡Resople! ¡Banda de música! ¡Un brindis por el victorioso generaque! ¡Se tiene la alerta! ¡Se tiene la alerta! ¡Mentira! Bueno, volvimos a cruzar. Parece un fuego artificial. ¡Qué lindo! La trocha es una macumay. Contra un mambí que lucha por la libertad. No hay trocha que valga. ¡Qué cara hay! Ni dos mil trochas. Ni dos mil trochas.